Hola ¿Cómo estás? Sé que tuviste un día largo, pero no te preocupes Yo me voy a encargar de que duermas como un bebé Este es tu espacio y tu momento de relajación Comienza... ahora ¿Te han hecho piojito antes? Quisiera creer que a todos nos han hecho piojito en algún momento Te puedo hacer piojito suave apenas tocando tu cuero cabelludo Y pasando mis dedos por tu cabello lentamente O te puedo hacer masaje recargando un poco más mis manos en tu cabeza Apretando un poco Recorriendo tu cabeza lentamente con mis dedos Piojito 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 Gracias. 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 A mí me gusta cepillarlo después de haber usado el serum para el cabello o algún aceite. Se siente riquísimo. Con un cabello tan desenredado y manejable como el tuyo es muy fácil pasar el cepillo. Resulta bastante relajante. Seguida. 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 ¡Gracias! Con este masajeador de cabeza vas a sentir una relajación total ¡Suscríbete al canal! Sientes tus ojos pesados y como se te cierran lentamente ¿Te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 y duerme sienta el masaje en tu cabeza y tus párpados pesados déjate llevar y duerme y duerme 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 Gracias. ¿Dulces sueños? ¿Dulces? 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 ¿Dulces?